Ignacio Acosta, dirigente estatal del movimiento antorchista. Oye, se llegaron ahorita compromisos concretos con el alcalde. ¿De qué se trata, profe, y a qué se debe este evento? Bueno, hoy estamos dando el arranque de una obra que tenemos dos años gestionando, Ramón. Son la pavimentación del Boulevard Emiliano Zapata, una pavimentación que en esta primera etapa tiene una inversión de casi 10 millones, 9 millones 600 mil pesos, y contempla beneficiar a las colonias Flores Magón, Antorcha Campesina 1, Antorcha Campesina 2, El Monte, El Montecito. Vamos a continuar con este evento que hemos preparado el día de hoy para festejar este gran logro del movimiento antorchista, en el cual durante más de dos años dimos una lucha constante y decidida, pero definitivamente se tiene que invertir más en las colonias más amoladas. Nosotros gestionamos recursos a nivel federal a través de la representación que Antorcha tiene en el Congreso. Los diputados antorchistas trajeron 15 millones este año en diferentes obras. Una de esas es esta obra, es la más costosa, casi 10. También con recursos que gestionamos, se metió el drenaje en una primera etapa a la colonia Girasoles, en la zona este. Y estamos por arrancar algunas otras obras en la colonia Planicie. Entonces definitivamente creo que es una ocasión feliz, una ocasión alegre. Hoy no nos reunimos a protestar, nos reunimos a festejar. Por lo pronto el arranque, esperemos nosotros que como dijo el doctor Astia Sarán, la obra quede concluida en tres o cuatro meses y tengamos nuevamente aquí a Tijuana Noticias, en la inauguración propiamente del pavimento. ¿Qué representa para los antorchistas y la gente que día con día de las lluvias salen casi nadando, profe? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy importantes, así lo vemos nosotros. Una en efecto es el beneficio social. Ahora se puede tener más seguridad, también se va a rehabilitar todo el alumbrado público en la zona. Se va a tener mayores facilidades para ir a las compras, para salir en tiempo de lluvia, como tú mencionas, para que entre la Cruz Roja, etc. Pero también nosotros sacamos otra lección. La otra lección que sacamos en dos años de lucha, lo conseguimos, la lección para nosotros es que hay que seguir luchando. Porque si uno no lucha, si uno no está insistiendo, si uno no se manifiesta ante las autoridades, normalmente las peticiones populares, sobre todo cuando son costosas, se quedan en el olvido, porque se privilegian a otros sectores. Hoy estamos aprendiendo la lección todos los aquí reunidos, de que vale la pena luchar y que así hay que seguirle. Llegaron algunos compromisos de parte del alcalde hacia ustedes. Sí, nos decía que para el año entrante continuaría y pronto vamos a tener el arranque de una obra de 4 millones, que es la electrificación de la colonia Unión Antorchista. Yo le recordé cómo hace un año se quemaron algunas casas, 34 en esta colonia, y afortunadamente ya no va a haber diablitos en la Unión Antorchista, 1.200 familias van a tener luz y quedó de ponernos la fecha de arranque, pero la obra ya es un hecho. ¿Algo final? Bueno, espero que los que vean esta noticia, vean este video, se convenzan de que Antorcha no está buscando nada indebido, que la lucha de Antorcha es legítima, es una lucha muy comprometida con la gente de escasos recursos, y que ahí donde vean que Antorcha está levantando la voz, es porque seguramente es necesario hacerlo. Y nos apoyen. Gracias.